...de parte de la comparsa Los Gavilanes y es que se llama La La Gran para la familia Gutiérrez con mucho cariño El tema La La Gran, la música sabrosa de la orquesta Cacharrín ¡Bailamos! 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 Ayúdale a echarlo ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Camilanes! ¡Y esto es! ¡Vamos, Camilanes! Vamos, caminando, caminando... 16 45 8 10 90 100 ¡Cantil 6! ¡Cantil 7! ¡Vamos, candidatos! ¡Vamos, candidatos!